Son en Tokio en el 2020, en tres años, y soy un tipo que le regala, a mí me gustaría que él traiga esa medalla de oro, Tokio 2020, si yo estoy vivo, si Dios me deja, Dios me diante, ¿me entiendes?, pero él debe de recibir el debido entrenamiento, no está de que, yo subí un video que es lo que cae encima de pilas de colchones viejos, países de nuca, allá en vainas, tú has visto cuál era la vaina de allá, donde ellos entrenan, tú de colchones, después tú ahí, ese tipo no vive, ahí viene un homenaje, que al estadio olímpico hay que poner el nombre de él, después de que se desocó, ahí viene, que sí, tal estadio, lo vamos a inaugurar, el nombre de fulario. Mira, yo, lo está borriendo y todo eso, señores, esto no es verdad lo que está diciendo el lápiz, ¿no es? Llévate de mí, llévate de mí, llévate de Luis, como dice Guariboas, llévate de mí. Vamos a dar un apoyo, realmente, a este joven atleta americano, gracias, lápiz, por estar aquí con el rock, pero señores, primicia, en este programa divertido. Primera vez en televisión nacional que el lápiz va a ser su tema que está arrasando ahora mismo en el mundo entero. Quiero agradecerle a la gente de Puerto Plata que se dieron cita en Marote Club, a Corradine Productions, mi gente de Brahma que lo han hecho posible, la celebración de los 15 años, más de 1.500 personas en una discoteca, eso fue apoteósico, inolvidable, muchas gracias a mi gente de Puerto Plata, a mi gente de Estados Unidos, nos vemos a partir del 28 en Tare de Gira, un mes, estamos Heavy USA, y tú le invitas Chico Mambo Production, ustedes saben que es lo que es, ya ustedes saben, lo quiero mucho, gracias a ti, Jochi. Gracias a ti, hermano. Y vamos a buscarle la casita. Oye, me voy a poner en contacto contigo y tú verás que realmente esa casa va a aparecer. Antes de finalizar el programa, algunas llamadas recibimos. Eso es así. Bueno, mi hermano, bueno, ya lo saben, ahí está el escenario, el suyo para hacer este estreno nacional, hermano. Gracias por venir, ahí está el lápiz. Nosotros continuamos.